Conoce a Jack, el kiosco de colecciones automatizadas justificadas de la ciudad. La ciudad instaló a Jack para mejorar la experiencia al cliente y crear una opción de pago seguro, conveniente y sin contacto. Este kiosco, fácil para usar, está ubicado en la parte del sur de la oficina, junto al buzón existente. Jack le permite pagar su cuenta con dinero en efectivo, cheques o tarjeta de crédito, así como también acceder a información acerca de su cuenta y su saldo. Jack tiene instrucciones de voz para ayudarle en su transacción e incluye una opción para clientes de habla hispana. Puede seleccionar su método de pago usando la pantalla interactiva. Puede insertar cheques, dinero en efectivo o su tarjeta de crédito o débito en la máquina. No podrá recibir cambio por pagos en efectivo, pero el balance se quedará como crédito en su cuenta. Si un cheque no es aceptado, una función de caja de depósito puede ser usado para su pago. Puede acceder su cuenta usando el código de barras en su factura y escanearlo. O también puede buscar su cuenta por dirección, nombre o número de teléfono. Tendrá la opción de actualizar su correo electrónico para recibir su recibo en su correo o puede escoger imprimir su recibo. La siguiente vez que haga un pago en las oficinas de la ciudad, por favor, dele una oportunidad a Jack. Jack trabaja las 24 horas, es bilingüe, nunca llega tarde a trabajar y siempre está feliz para servirle. ¡Gracias! ¡Gracias!